Muy buenas noches sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente El único programa que es bueno, bonito y barato Y llegamos reconvertidos en este programa en el día de hoy Empezamos con buena vibra, con buena música, con buen entusiasmo Con esa necesidad imperiosa de consolidar la victoria De consolidar los aspectos necesarios para esa lucha frontal contra la especulación Contra el acaparamiento, contra esa burbuja especulativa Contra aquellas personas que dolarizaron sus ganancias pero que pretendían dar unas migajas Y convertir al pueblo en un efecto supuestamente de la mendicidad de lo que a ellos les salía Supuestamente de sus expresiones dadivosas A ese empresariado que está en contra de la patria A esas personas que se prestan para la batalla económica en contra del pueblo venezolano De su dignidad y de su salario le decimos que no pasarán El día de hoy tenemos la etiqueta y la etiqueta es independencia económica ZK Numeral independencia económica ZK El programa de hoy estará candela, estará bueno que quema Que quema, que quema porque estará el señor cabeza de mango La señora ya Francis Colina y también andará por ahí el señor Andrés Eloy Méndez Miren, bien lo decíamos que ninguna construcción de una arquitectura económica salía del voluntarismo Salía del deseo imperioso de un día levantarte y decir voy a hacer tal cosa Y eso se daba de la noche a la mañana La economía tiene sus aristas, tiene una cientificidad Tiene unos componentes teóricos Tiene una estructura aritmética, econométrica Y yo no les voy a hablar toda esa pajotada que se habla técnicamente Yo les voy a hablar también a ese pueblo Y a esos teóricos de la economía Que pretendían sumirnos en la desesperanza Y prácticamente diciendo que estaban dadas las condiciones para que aquí se privatizara todo Que para aquí viniera el Fondo Monetario Internacional Y prestaran las supuestas ayudas internacionales o el financiamiento internacional Eso implicaba una serie de obligaciones con esos organismos multilaterales Eso obligaba a que nosotros dejáramos atrás el pensamiento, la obra, la acción de un Hugo Chávez Pero no solamente de un Hugo Chávez De todas aquellas personas que construyeron esta revolución Que pagaron con sangre, con sacrificio Y que algunos agoreros del desastre pues obviamente estaban diciendo Diciéndonos y convidándonos a arrepentirnos Como dice la canción de Silvio Rodríguez El presidente Nicolás Maduro toma una serie de decisiones Y nosotros volvemos a ver A un pueblo empoderado ¿Por qué digo volvemos a ver? Porque sí, obviamente Yo lo decía el día de hoy Conversando con los muchachos del programa de Sur la Conducta Yo decía Había gente, ponle tú el caso en particular Gente que se ganaba 500 dólares 600 dólares mensuales Por poner una medida de bajita en un localcito comercial pequeño O mil dólares Y esa persona se sentía mal Si le tocaba pagar Dos dólares El salario de su trabajador Decía que era mucho Y cuando le dijeron Ya no son dos dólares Como ustedes habían dolarizado sus ganancias Pero Habían convertido el hecho laboral en un hecho paupérrimo Esclavizante Esclavizante Ojo, que la palabra trabajo no es que venga de una connotación Eh... Fina Fina De pinga, ¿no? Sabota No viene de tripaliaria Que es decir, como la tortura En el latín Sin embargo Con Chávez descubrimos que el trabajo es liberador Que el trabajo significaba Y que para el trabajador En la medida en que Habían unas políticas económicas Y también había una bonanza petrolera Pues el trabajador pudo aumentar su nivel Y calidad de vida No solamente con Chávez Con Lula en Brasil Con Cristina Con Correa, etcétera, etcétera Con Evo Morales Que una de las muestras Por excelencia De lo que deben hacerse en economía ¿Verdad? Y también en la administración Del hecho empresarial del Estado Etcétera, etcétera Esa gente es la que está reaccionando hoy Pero Una parte del empresariado O un sector considerable del empresariado No había visto Que el trabajador podía salir El presidente aumentando el salario A 1800 Bolívar es soberano Podía salir Con una lista de precios Que la levantó esta semana Como cuando el 11 de abril Levantaban la constitución Azul Pidiendo por que volviera Chávez O como cuando en la época Que Chávez saca La constitución Todo el mundo pelaba la constitución Ahorita la gente No está pelando la constitución Aparte la está pelando La está mostrando De los derechos económicos Sociales y culturales Sobre las prerrogativas legales Que tienen con Elementos como la Zunde Etcétera, etcétera Que se los voy a decir O sea Por toda la línea del medio La Zunde no va a dar abasto No nos caigamos a coba Si al pueblo No se le da La connotación jurídica Que debe tener Y el pueblo Que es una expresión Totalizante O sea Totalizante Y territorial No utiliza Las facultades de la Zunde Nosotros no vamos a llegar Para ningún lado La Zunde ¿Qué va a tener? ¿Dos millones de funcionarios? No puede, ¿verdad? Se convertimos en funcionarios Ah Y si las comunas Son funcionarios de la Zunde Porque tienen una potestad Jurídica, legal Las UVC Las UVC Las comunas O La señora Que está en su comunidad En un edificio De clase media alta ¿Por qué no? Puede llegar Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? Unos comerciantes Los más arrechos Le quitaron fue 3-0 A los productos ¿Verdad? Vivos Le quitaron fue 3-0 Ahora bien Y con todo el permiso Toda la La venia No tengo nada En contra de los perros calenteros Pero un perro caliente O una hamburguesa Está en 10 millones de bolívares ¡100 bolívares soberanos! Está bien, pues Te volviste loco, Ramón Y hay uno Más vivo Pero que no se esperaban Por ahí andaban diciendo No, que Que esos son colectivos De sur la conducta En Ciudatiuna Ah, porque un carnicero Dueño de una carnicería Al cual uno iba a comprarle Siempre Siempre relajado ¿Cuánto cuesta? Cuesta 5, cuesta 6, cuesta 7 El queso Se le compraba Ah, pero es que cuando salieron Las listas de productos Todo el mundo se vino abajo No sabían si abría el local Si no abrirlo ¿Verdad? Y en el caso de la carne Hay varios tipos de carne Una carne te puede costar 9 lucas ¿Verdad? O te puede costar 90 bolívares soberanos O te puede costar 12 o 15 Depende del tipo de carne No toda cuesta 9 lucas Claro Pero yo escuché hoy Expresiones en el Twitter Digo yo en el caso en particular Yo escuché expresiones En el día de hoy Diciendo Por primera vez fui al mercado O al supermercado Y sentí Que Que compré algo Porque recuerden muchachos Estaba ganando El pueblo trabajador Lo que cuesta O lo que ellos hicieron Que costara un refresco Un refresco Lo aumentaron A 6 millones 500 65 bolívares soberanos Un refresco Porque cuál es la intención Y claro Esto es un efecto Que en la medida En que nosotros Pelemos por la lista de precios Porque además No son precios impuestos Son precios acordados Ahí firmaron Estructura de costo Cuánto cuesta el atún Cuánto cuesta tal Porque qué pasaba Cuando la gente llegaba Y le lanzaban esos Meques Esos golpes en el pecho Por ejemplo Y la gente decía Bueno Si no compro carne Compro mortadela ¿Ah? Entonces aumentaban la mortadela Aumentaban cualquier cosa Cualquier alternativa Que el pueblo tenía Y que decía No me voy a dejar joder Y si no tengo que comer carne Comen otra cosa Aumentaban inmediatamente El precio de ese producto Dolarizaron las ganancias Y pauperizaron el salario Y cuando les dijeron Ah usted va a pagar el salario Además ustedes se volvieron locos Con el dólar Ahora hay una gente que dice No que el dólar Y lanza No no hermano Aquí hay un solo marcador El BCB diariamente Le va a decir Cuanto cuesta el dólar No hay tutía Y además Basado en algo Que ustedes se volvieron locos El viernes Antes del lanzamiento De las medidas Y lo pusieron A 6 lucas El dólar Es decir A 6 millones de bolívar Un dólar Y el presidente Le salió con la ecuación Esta medida económica O estas medidas O esta serie de medidas No tendrán Éxito en la medida En que el pueblo Este ausente De esta iniciativa Si el pueblo dice Ah no es que el Estado Me tiene que hacer todo No Y nosotros vimos En Ciudatiuna A un pueblo Que decidió bajar Y decirle hermano Que vas a poner No es que Vamos a Ya no vamos a vender más carne Porque le vamos a aumentar Iban a poner la carne De 9 O sea De 90 bolívares soberanos A 180 Es decir A 18 millones de bolívares Bellos Es que lo bello Las iban a poner inmediatamente ¿Para qué? Porque si compran 10 kilos de carne Entonces ya se te fueron Los 1800 que te aumentó Nicolás Ese es todo el problema Ahora bien La gente que dice Hermano Ni siquiera con esa lista de precios Nosotros vamos a estar alimentados bien Está bien Pero es que Con el salario que teníamos antes No nos alcanzaba Ni para un refresco hermano Nosotros compramos dos refrescos Y ya se nos iba el salario El salario del trabajador Ah ahorita bien Hay un margen de maniobra Pero en la medida En que la gente No pele esa lista de precios Porque que van a hacer Ahorita van a tratar de sacar Entonces Como el arroz está Acordado Acordado Entonces ellos van a sacar Arroz con sabor a aceituna Exacto Arroz con sabor a cobre Arroz con... Porque ellos van a tratar Claro Maximización Maximización de las ganancias Minimización de la inversión Claro que lo van a hacer El empresario nunca ha pensado En el pueblo Ahora bien Una cuerda De ignorantes Vamos a defender Cómo es que los empresarios Van a trabajar a pérdidas ¿Cuándo han trabajado A pérdidas un empresario En Venezuela? No te dicen negocio Venezuela es el único lugar Nadie ha mucho negocio Para perder El único lugar En donde un empresario Gana mil por ciento De la inversión Invierte tanto Y gana el mil por ciento Eso no pasa en ningún país Que parte del Estado Te patrocina pues Y le da las dólares Al Estado Vamos con las noticias Señor director Por ahí viene Andrés Eloy Méndez Pendiente y vista Pago de nuevos salarios PDVS aportará Doscientos sesenta millones De dólares ¡Eso! ¡Tuki! ¡Eso! Pues ahí pues Agarra tus petro y medio Arroba La otra La otra noticia Señor director Y es que Polar y Carguil Entre las empresas Que acordaron los precios De veinticinco productos Con el gobierno Repítelo lentamente Polar y Carguil Entre las empresas Que acordaron los precios De veinticinco productos Por favor que bajen La caja de cerveza No hay chile Lorenzo La de la chela No seas tan malandro Oíste Baja la caja de cerveza Que la tienes como En cincuenta millones De bolívares ¿Qué? Pero listo Está en ciento y pico ¿No? Ya a cien Claro, vale Fui antes de las vacaciones Ahorita y estaba en cincuenta Mira ¿Cómo se ve que te regeneraste? Ah, ah Que eres señor de tu casa Eres un señor de tu casa Sancionan a Locatel Farmahorro Central Maderense Y otras dos cadenas Agarre su medio petro Medio petro Y ahí están los compañeros De la Zunde Igual, lo digo No es una cosa En desmérito de la Zunde Es que no van a dar abasto Tenemos que convertirnos Todos en fiscales No van a dar abasto Hermano Vamos a hacer cursos Talleres intensificados De fiscalización popular Y que todo el mundo Tenga la posibilidad De levantar un acta Cuando vea un hecho No sea Que no sea Que no sirva para el cabala Oiga Que no sirva para el cabala O para convertirnos Como muchos colectivos allá ¿Verdad? En Catia Terminaron convirtiéndose En peor que los bachaqueros ¿Verdad? Y en los que más asusaban Y en los que más Este Atentaban en contra del pueblo En las colas Les quitaban los puestos Etcétera, etcétera Para que ellos quedarse Con los alimentos Y los alimentos subsidiados Venden los más caros Y gente de colectivos Como pasó también En Fuerte Tiuna Con un sector ¿Verdad? Cuidando a los empresarios Y no cuidando al pueblo Que está pasando ahí Hermano ¿Usted sabe ¿Qué le dijeron A una señora? En el Tiuna En una carnicería Le dijeron Usted tiene un leggy Y una camisa roja Parece chavista De barrio Y si quiere carne Que Chávez se la regale Eso fue en una carnicería En Ciudad Tiuna Y eso sí, mira Y la gente salió Cuando a todo el mundo Le dijeron Pasó esto Y esto Y esto Bajo toda esa gente ¿Oyó? Desde las 2 de la tarde Hasta las 8 y media Y después se hizo guardia Para que no sacaran La mercancía Y hasta que llegara El sub Tenemos otra noticia Señor director Y es que Hemos activado Líneas telefónicas Para atender su denuncia A través de mensajería De texto Los siguientes números Y es 0416-609-9484 Yo propongo Señor Palencia Que lo coloque En el degenerador De caracteres Para que podamos Tener ahí La posibilidad De verlo Y la siguiente noticia Señor director Cuando pueda Ponerla ¿A qué pudo hoy? Google elimina 58 presuntas cuentas De desinformación Vinculadas A Irán Eso es Google Y por ahí Yo quiero Antes de Pasar la palabra A los muchachos Quiero Bueno El compañero José Vicente Rangel En la columna El Espejo Esta semana Tuvo Un comentario Bueno En favor De zurda conducta Creo yo Y es que Excelente Los programas De zurda conducta Por el Canal 8 Los muchachos Y muchachas Están haciendo Un trabajo periodístico Que demuestra Capacidad Sentido crítico Y al mismo tiempo Humor y visión Optimista del país Tanto los videos Como los comentarios Son de primera Lo dijo José Vicente Rangel Lo dijo en En su Columna habitual En últimas noticias El Espejo Desde acá Vaya nuestro saludo Al compañero José Vicente Es un honor para nosotros Un maestro del periodismo Del periodismo Y también el arte De la política Que tenga ese comentario A favor de nosotros Muy poca gente Tiene comentarios A favor de nosotros Así que Así que muy agradecido Y ahí están los números Señor director Estos números van a estar ahí Ahí está todo el programa Pero tenemos la etiqueta Independencia económica En ZK Independencia económica ZK No en ZK Independencia económica ZK Porque después no se posiciona Por favor Para que la reformemos ¿Cómo está Negra? ¿Cómo está Mango? Bueno, buenas noches Bienvenidos a Azurda Conducta La Azurda de Chávez Este programa va a estar Explosivo El día de hoy Tenemos mucho cuento Pero sobre todo Hay que seguir un camino El presidente Nicolás Maduro Lo dijo Una compañera en el reportaje Que hizo el Panamá En la ciudad de una Nicolás ya hizo su parte Nos toca ahora nosotros Defender Los logros Defender Este avance Y sobre todo Defender No es la moneda Defender la patria Sacarnos las telarañas De la cabeza Y es como decía también Pedro Los empresarios de este país Nunca van a jugar a perder Aquí nadie monta un negocio Para perder plata Eso es mentira Aquí no hay ningún pobrecito Porque esos pobrecitos Son los que ustedes todavía No han terminado de entregar Los 1800 soberanos Cuando ya están buscando La manera De sacártelo en el bolsillo Entonces vamos a ver Si el Camburbe Vende mancha En esta situación Y convertirnos todos Esto es un momento histórico Yo le hago un llamado A las estructuras Del partido territorial A las VCH A los compañeros Del CLAP A la gente organizada A los comités de alimentación En las comunidades Son los primeros Que tienen que salir A dar la cara Y la batalla A acompañar A todos los compañeros De organismos De seguridad del estado A las instituciones A Zundia A Zunagro Que también estuvieron hoy Por allá por Ciudad Yuna Para nosotros Esa expresión Porque si no la escalamos Nos quedamos callados Los tipos van a seguir haciendo Lo que han estado haciendo Durante el último año Que es exprimirnos el bolsillo Buenas noches señor Mango ¿Cómo estás? Buenas noches ya Francis, Colina Buenas noches Pedro Carlos Arrino Buenas noches a todos los panas Del estudio ¿Qué estás pasando hoy? ¿Qué estás pasando hoy? Eso Dale volumen ahí Un momentito Escucha ese tema Ese pedrita ahí Lo pedí Ya te decimos Que pedí ese tema Escucha un poquito Ese tema Pedro Escucha un poquito Ese tema Un poquitito Un poquitito Aquí hasta lo dedica Escuchen eso Eso le gusta mi colaje Que me da una razón ¿Qué es eso? Ser madera Quiero dar un buen ejemplo A todo el que canta Nada puede impedirme Dejate cantar Esto tiene que ver Primero Con los compañeros del grupo madera Se construye una conmemoración más De ese fallecimiento Pero también Tiene que ver Con lo que está sucediendo En este momento Es un canto para la lucha Es un canto para la vida Su canto lo escucha El que va a luchar En este momento Pájale un poquitito camarada Un pelitito En este momento Hay un Un enfrentamiento Si Hay un enfrentamiento Contra el terrorismo económico Contra los especuladores Contra los acaparadores Contra los que están atacando El bolsillo del pueblo Contra los que están atacando La moneda económica Contra los que están atacando A los sectores populares Mango Y pensarele mañana Por la victoria final Tienes un temita ahí en la balita Lo vamos a resolver Mientras tanto Mientras tanto Vamos con el video 1 El rap de la reconversión Señores Pendiente y vista Independencia económica ZK Hashtag Independencia económica ZK Pague uno y lleve dos Señores En zurda conducta Uno le vale cincuenta A los dos le vale cien Para que todos colaboren Vamos al video Esta es la canción De la reconversión Y te vamos a explicar Para que no haya confusión No vaya a ser Que pases un punto por cuatrocientos Y hagas millonario Al tipo que te está jodiendo Primero Tienes que quitarle cinco cero Y acostumbrarte Porque tenemos billetes nuevos Segundo Ten cuidado Cuando estés transfiriendo Esos cinco bolívares Que antes eran quinientos Tercero Siempre tengo una calculadora Por si en la calle Tienes que explicarle A una señora Y cuarto No te la tires de contadora Que me has preguntado La misma vaina cada hora Nos volvemos locos Desde la cajera El de la pollera Hasta la peluquera Yo no entiendo mucho Y al que vive afuera Tienes que explicarle Con manzanas y peras Se siente Que viene La pantera El mambo Se la montó Y fue en la candelaria A muchos De aquellos Que se quisieron Hacer los vivos Y cuando llegaron Vieron llegar al coco Entre comillas El FAE Dijeron No señor Nosotros estábamos Era limpiando Echando desinfectante Limpiando los estantes Para atender al público Porque ahí Se enteraron De que el gobierno Les clavó El petro y medio Así que Hay que estar pilas Esos son unos chamos Que andan por ahí En redes sociales Que tienen un trabajito Muy interesante No lo vayan a juzgar No son chavistas No los desconozco Son unos panas No los vayan a trolear Ahorita Yo sí los conozco Porque a Danielita Los digo Uno se llama pan de Sousa Son buenísimos Son una generación De chamos Que están echándole pichón Pero ahorita los presionan Para que saquen una cosa En contra de chavistas No, no, no Esos chamos son muy de pinga Los quietos Así como están A mí también Me lo mandó Fue mi hermana Y pasamos Mira Vamos a pasar un video Y es el video De la denuncia Del señor El señor cabeza de mango Y usted lo va a explicar Mango El señor cabeza de mango Y después del video También estará aquí ya El señor Andrés Eloy Méndez Que se encuentra Listo para el combate A través de ZK Independencia económica ZK señores La etiqueta Independencia económica ZK Vamos con este video De esta denuncia De como el pueblo Sacó Sacó la bicha Pero la de la lista de precios Y mandó a parar Vamos al video Bueno mira Nos encontramos acá En Ciudad de Una Noreste Haciendo lo que el presidente Nos ordenó Defender el salario Que todavía no hemos cobrado Y esto es desgraciado El frigorífico este Que está aquí Que tiene una franquicia En Catia Pero me dejan hablar Este frigorífico Que está acá Que tiene una charcutería Que tiene una carcuchera Que tiene otro local Que está allá Donde depositan la carne Donde la guardan Vinimos a hacer La fiscalización El carajo empezó A sacar la carne Que ahí están Los videos de respaldo Y el pueblo Se activó Entonces él dice Que le vayamos a pedir La comida a Chávez Que falta de respeto Es esa con nuestro comandante Y de paso Que fuéramos Entonces aquí Que yo era una pierrúa Porque yo le dije Mira ven Yo estoy defendiendo El legado de Chávez Yo le dije Que era un desclasado Porque él quiere ser rico Pero es un pobre Entonces Entonces aquí Llamamos a las autoridades Llamé al director De Caracas Me mandó que demandara Hacer el 0800 Lo justo Aquí la comunidad Llamó al 0800 Lo justo Y todavía brillan Por su ausencia Aquí la comunidad Si hay impunidad Actuaremos con nuestras propias manos Porque aquí No van a robar a nadie No van a robar a nadie Y ellos estaban sacando la carne Y aquí no vamos a quedar Mañana me llamó un vecino Que es de mi mismo consejo comunal Porque desde los edificios Se veía cuando tenían Un camión de hielo Sacando la carne Dice Vamos a bajar carne A ver qué pasa Cuando llegamos aquí Ya habían sacado Los camiones de carne ¿Es un poco más que ahora? Fue cerca de las 11 y media 12 del mediodía Cuando Después venimos ¿Verdad? Y yo voy Y lo único que me quedaba Era una carretilla Que iban sacando Yo le digo ¿A qué hora hablen el local? No, ya vendimos toda la carne ¿Cómo la vendieron toda? Ellos abrieron a las 10 de la mañana Ya las 12 Y que se les había acabado Toda la carne Y a todo el mundo A todo el mundo Le estaban diciendo Que iban a abrir Después de mediodía Y a otros vecinos Le dijeron Que abría mañana en la mañana Pero hoy ¿Y esto lo abrió hoy En el transcurso del día? Abrió a las 10 de la mañana Y cerró a mediodía Después que salieron Las medidas Y los precios acordados Enseguida después de eso Cerraron Háblame de esos precios Aquí La compañera vino a comprar carne Y mírele el precio ¿Y cuándo es esta factura? Ese es de hoy A las 12 y 13 minutos Del mediodía Y después empezaron A sacar la carne Ahí están los videos ¿Cuál es el decreto? El viernes la tenían En 80 En 8 millones Hoy la tienen en 150 ¿Qué es eso? Ahí hay remarcaje de precio Entonces le pedimos Que si hay impunidad No va a haber paz En este urbanismo Si hay impunidad No va a haber paz En este urbanismo Se lo estoy diciendo yo Que no tengo un comio Que perder Porque gracias a Chávez A la edad que tengo Tengo una vivienda Y gracias a Chávez Mucha gente Se reivindicó En su condición social Y no estamos dispuestos A perder Los beneficios Que la revolución Nos ha dado En manos de un desgraciado Que lo que quiere Sacarnos un salario Que ni siquiera Lo hemos ganado Porque el presidente dijo Yo puse mi parte Háganme ustedes el resto Fíjate Esto el día sábado Estos son cuatro chuletas Que el día sábado Ellos los tenían A 13 13 millones 500 mil bolívares Hoy día Yo vine a comprar esto aquí En la parte de la charcutería Que son los mismos dueños Porque ellos tienen canicera Y tienen charcutería Ellos mismos Que se harán a las 2 y 20 de la tarde Me vendieron estas cuatro chuletas En 75 bolívares Fuertes Quiere decir 7 millones 500 bolívares Hoy ellos las tienen En 19 millones 500 Aquí está la factura Estamos el pueblo La juventud Y todo apoyando Apoyando que esto No puede ser No puede pisotear La voz del presidente Si él dio una gaceta Es un precio Eso hay que respetarlo En todos lados A precios caros Pueblo en la calle Señoras Vámonos Pero si él es cerrado No vendelo Mira y creo que por ahí llegó un pana Vamos a ver si llegó el señor Andrés Eloy Méndez Tienen el timbre por ahí Señor director Cuando usted quiera Mango Vamos Mango Abrelo por ahí Por favor Yo estoy cansado hermano Ya este cuerpo Esta cuerpa no da para más Este cuerpo no da para más Venga Vale Yo soy el cobrador Bienvenido a la casa Es una conducta El señor Mango me abrió con cara de colector ¿Vale? ¿Por qué? Todo bien Estamos vivos Tranquilo Tranquilo Déjale ahí Que le va a arreglar el muchacho Del audio Aquí tenemos un equipo Multidisciplinario Señor cabeza de mango Por favor Coméntenos ese video Y ya vamos a arreglar un poco La balita aquí Por favor Arreglenle la balita por acá Mágo La balita Porque ahorita la balita falló Bueno No Precisamente La gente De Ciudad Iuna Asumió ayer una actitud Seria Responsable Revolucionaria Creo que lo que sucedió En Ciudad Iuna ayer Es la muestra Del poder popular De esas vocerías Comunales Que ejercieron una acción Basada Precisamente En una gaceta Basada en la constitución nacional Basada en los decretos De las leyes Del poder popular Eso fue lo que sucedió ayer Y yo le hago un llamado A toda la población A defender Esa gaceta Señores A defender Estos decretos No es nada más Nicolás Maduro No es nada más La asunto Como dijo Pedro ahorita Y le dijo la negra No Somos todos Es el pueblo Es la lucha del pueblo Contra la especulación Contra la guerra económica Contra el terrorismo económico Porque hay grupos Hay empresarios Y comerciantes Que están respetando El decreto Pero hay unos Que están envalentonados Que dicen Que ellos no le van a parar Bola a nada Bueno Que ellos no les interesa El gobierno Que esta vaina está Que cae Que esto está guindando O sea Pues ellos están esperando Que lleguen los marines O que vengan otros drones O que pongan una bomba O que ven un golpe de estado Ellos están esperando eso Supuestamente Sabemos que hay una conspiración Eso lo sabemos Señores Pero les voy a decir una cosa Lo que sucedió ayer En Ciudad Tuna Una respuesta Contundente Contundente Del poder popular De las bases sociales Y no fue nada más Ciudad Tuna Tengo información De los magallanes Tengo información De Cacha Tengo información De Vargas Tengo información De otros sitios En Venezuela Que se dieron Diferentes actividades En el centro de Caracas De igual manera Ah no vengan a decir Ahora que pobrecito Los comerciantes Que pobrecito de ellos Que son trabajadores Que se han sudado Eso mismo No Ya va Aquí ninguno De esos comerciantes Juega a perder Si estuviesen perdiendo Como dicen por ahí Que se han cerrado Que se han cerrado Hace rato Aquí nadie juega a perder Por lo tanto El llamado Es al pueblo A movilizarse Ayer lo decía El camarada Diosdado Cabello Está echando a ir Un comerciante Párensele en la puerta Armen el peo ahí No estamos llamando Un saqueo Ni a una revuelta No Llamemos a las autoridades Llamemos al poder popular Levantemos el lata Esperemos que llegue La SUNDE Esperemos que llegue La Guardia Nacional Y ahí Bueno El pueblo ciudaduna Estuvo ayer Desde ayer Desde las 2 de la tarde Hasta hoy Hasta las 2 de la tarde De hoy Hasta las 2 de la tarde De hoy Mañana se está convocando Escuche Oído ciudaduna Oído ciudaduna Mañana 7 de la noche Asamblea popular Con todos los vecinos Hay que tomar decisiones Mañana A las 7 de la noche En el busto de Chávez Estamos convocando Una gran asamblea Autoridades Están invitados GDC ZUNAGRO ZUNDE Y todas las autoridades Que se quieran incorporar Constituyentes Que tenemos bastante En el urbanismo Diputados Que tenemos bastante En el urbanismo Viceministros Y ministros Que quieran Incorpórense Funcionarios de gobierno Que viven en el urbanismo Incorpórense Todos debemos Opinar Todos debemos Desconstruir Porque esta es la guerra Del pueblo Contra los especuladores Señor Andrés Eloy Mendes Muy buenas noches Usted viene de donde En este momento De ciudaduna De ciudaduna No es serio Vengo de ciudaduna Él vive allá también De una reunión Con los constituyentes Del Falcón De Falcón Y algunos Se incorporaron De otros estados Y te enviaron A El mensaje Y las gracias Por la cobertura Por la difusión Y ya le empezaron A regresar el dinero A muchos Oíste Yo estaba allí Estaba en ciudaduna Vengo de allá De una asamblea Y están todos preparados Para esa actividad De mañana Porque es la guerra total Nosotros no tenemos Otra alternativa Por mucho que esté En flusado Yo hoy No hermano Tranquilo Puedes venir En flusado Es la guerra total Con flus Sin flus Con corbata Es la guerra total Pero Con las normas claras O sea Con las cosas claras ¿Qué está planteado ahorita Desde el punto de vista Filosófico Desde el punto de vista Histórico Bueno La lucha del capital Contra el trabajo Claro Tenemos que decirlo Porque hay que empezar Por allí Aquí lo que está planteado Es ¿Qué es lo que tiene Más valor en la sociedad En la civilización humana? El capital Expresado en el dinero En el inventario En la inversión O el valor del trabajo El presidente Maduro Toma unas medidas Toma unas decisiones Un programa Y pone en el centro La revalorización La revalorización Revalorización Es la hora La revalorización Del trabajo Es decir Dale valor Al trabajo del pueblo Hermano Que vale El trabajo De la pensionada Del maestro El trabajo vale Hay que darle valor Ese es el centro El corazón Que mueve Las decisiones económicas Que anunció el presidente Ah pero para darle valor Al trabajo Yo necesito No solo tener un salario Estable Digno Sino engancharlo A un valor Real O el petro Que me permite Que aun cuando Me especulen Con el dólar Que todavía puede Tener fluctuaciones Hay que decirlo Para que no nos acomplejemos Porque entonces No va a pasar de 6 Y llega a 12 Ajá De pronto nos acomplejamos Porque llega a 9 Ay fracaso Ya va Pero ya va Dijimos fluctuación Que es lo importante Que toda variación Tenga enganchado primero El salario Claro Eso es lo importante El centro de la medida Y el salario Son 30 dólares Son 30 dólares Hermano Entonces Ah dolarizaron el trabajo No vale Eso de dolarizar Ya está pasado de moda Eso es muy ortodoxo Petrolizamos Porque si sube el petróleo Sube el salario Así no sube el dólar Claro Ah pero si baja el petróleo El salario no baja Porque no es regresivo Los derechos constitucionales Y por eso dejamos El otro medio petro Para ir y venir Claro que hacían ellos Subía el dólar Y ellos aumentaban los precios El dólar bajaba Pero ellos no bajaban los precios Exacto O sea La medida es integral Tiene en el medio La revalorización del trabajo Primero en el salario Que recibe día a día Pero segundo Que ahora Las prestaciones sociales Que desbarató Teodoro Con Caldera En la agenda de Venezuela Que se las lamió también Como decimos Allá en la Sierra de Falcón En Churuguara Se las lamió En el gran viraje Miguel Paquetico Rodríguez Con Calo Andrés Pérez Y las viudas Que andan por ahí todavía Maduro Planteó que a partir Del primero de septiembre A cada trabajador Trabajador de estos Con ese aumento A 1800 Bolívar soberano Hay que depositarle 30 palos mensual De prestaciones ¿Cuál es el ahorro Del pueblo chicos? ¿Cuál es lo único Que tiene el pueblo Como capital? Su trabajo ¿Por qué muchos pueblos Pueblitos se fue También fuera A resguardar su salario Cambiar A ir a un refugio Cambiar Para resguardar su salario Que dolar tuve Y se lo reventaba Todos los días Pero eso fue que se fueron Muchos hechos Muchos de esos chamos Algunos creen No, tú el que se fue Antichavita Ponte a creer Ponte a creer Tal cual Ponte a creer Son gente digna Que aman su patria Y que saben que en Colombia No van a tener una vivienda digna nunca Que en Panamá La salud Gratuita ¿Para cuándo? Perú En Colombia tampoco En Colombia Los países avanzados Tienen que tener 50% de carga De peso tributario La persona jurídica Y 50% Igual que el empresario La persona natural Una cosa bella Ah, porque eso es avanzado Ah, perdón Es avanzado Claro, es una manera De robar al pueblo avanzada Definitivamente Iván Duque Es el duque Pero duque del peligro ¿Te acuerdas? Los duques del peligro Los duques de Hazard Ese tipo es el duque Duque Pero el duque del peligro Y te vengo ¡Peligroso! Mira Cachaco pa' peligroso Manos Moca que ese de Uribe Se lo dijimos Menos mal yo soy de Barranquilla Ahí está Hay colombianos muy buenos Termino la idea Porque yo sé que a Manco Le gusta Le gusta el picante Y a este le gustan Las discusiones filosóficas Te voy a poner un video De Freddy Bernal Para que veas que Ese no está echando Y jugando carrito Pero no bailando No estaba bailando Menos mal Entonces, ¿qué creo yo? Que lo que está planteado Es la más pura Y necesaria Lucha de clase en la calle Claro Frente al capital Y el valor del trabajo Ahora, ¿qué esperaban que hiciera Maduro? Que revalorizara el valor de capital Y para eso redujera las inversiones sociales Congelar el salario Eliminar las prestaciones Privatizar a los activos públicos Para garantizar el capital Del Fondo Monetario Ese es el sueño Del FMI Eso no iba a pasar, viejo Si ya se lo dijimos mil veces Ah, bueno Que ahora tenemos que embraguetarnos Con estos bichos Porque la carne de pronto De 90 la ponen en 95 Que la ponen en 88 Sí, puede fluctuar De 9 De 90 De 9 a 12 A 13 Ahí vamos La guerra La guerra La lucha La guerra total La lucha de clase Acaba apenas de empezar Es que nosotros aquí No podemos pensar Que estamos empezando Porque antes lo que estamos Era llevando palos Por fin la guerra Sí, le pusimos el lomo Como que mucho raro Antes no había una guerra Lo que había era que Se usaba un masoquismo Sí Ahorita sí tenemos una guerra Porque Maduro El hermano Maduro El hermano Que tenemos que confiar en él Los reivindicos Hermanos Maduro hermanos Nosotros Vamos a ver el video Yo te quiero hacer una preguntita En ti precisamente Referente a eso Vamos a ver el video Vaya pues Y al regreso Arregle a su casa Vamos con algo Y fundamentalmente El video que vamos a pasar ahorita Hace parte un poco Del entramado De relaciones De la lucha Porque la gasolina No se vaya para Colombia Y eso también Lo vamos a estar explicando Pero miren Como es la lucha De los compañeros Militares De los compañeros De las organizaciones Políticas De las VCH Allá en San Cristóbal Llegó Freddy Bernal Y le está Está agarrando Otro hálito Sí señor Y como dice Freddy Bernal Es que uno tiene que predicar Con el ejemplo Vean como le caen A tiro a Freddy Bernal Y como responde Freddy Bernal Bueno comandante Este es el día a día nuestro Verdad que Lo que ocurrió En la mañana de hoy Allá donde se incursionó Este castelló En la mañana de hoy Y que se incursionó 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Se les está poniendo el mundo chiquito, ¿no? No juega, ¿ok? O sea, tú sabes que me gusta, Andrés Eloy, que este es un funcionario de gobierno que está en el frente de guerra. Esos son los funcionarios que nosotros queremos, queremos en el frente de guerra. Es admirable lo que está haciendo Freddy Bernal y su equipo. Saludo a la gente del país, saludos a la gente del FAES, saludos a todo ese equipo que está allí enfrentando precisamente a esas mafias, donde debe de ser y como debe de ser. Y precisamente en relación a esto, Andrés Eloy, fíjate esto. Tenemos el ejecutivo, tenemos el ejecutivo, tenemos las alcaldías, tenemos las gobernaciones, tenemos los ministerios. ¿Los constituyentes? Tenemos a Freddy Bernal dando un paso importante en el frente de guerra. ¿Cuál es la línea que debe de asumir en este momento el ejecutivo, los constituyentes, los partidos del gran polo patriótico? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el llamado? Primero que todo, felicitar a Freddy. ¿Qué hubiesen hecho tú ahí? Tal vez yo estuviera arriba de la mata. Uno tiene que ser honesto para el otro lado. Acuérdate que uno tiene que militar desde lo que es. No vayan a hacer lo que hizo Freddy y Mango y lo matan como un pendejo. Freddy porque, Maduro se lo dijo hace poco y no lo creyeron, Freddy es un comando. Claro. Freddy es un comando, pero yo no voy a decir que soy un comando. Formado para eso. Ahora, a nosotros que tenemos aquí tres frentes también, por eso decimos que la guerra es total. Fíjate, está la muestra. Pero aquí en este frente que tú hablas, Mango, es importante también definir. Creo que Diosdado dio un paso bien audaz en convocar a todos los gobernadores el martes a firmar el acto constituyente de respaldo y de ejecución de las medidas en su estado. A todos. Ojalá también vayan los de la oposición. Y los alcaldes. Ojalá. Y los alcaldes y ahí sucesivamente. Y los ministros y los viceministros. ¿Qué sucede? Nosotros estamos jugándonos a Rosalinda. Tenemos que entenderlo. Y estas medidas económicas. El plan que anuncia el presidente Maduro es un quiebre. Es un quiebre histórico que rompe además con las teorías monetarias y las teorías de equilibrio económico de los países. Se está escribiendo. Y lo más importante de la fórmula es defenderlo en la calle. Claro. Lo más importante de la fórmula es meterle pueblo al asunto. Hay que meterle pueblo al asunto. Ahora bien, el pueblo tampoco puede andar solo. Exacto. El pueblo no puede andar sin ningún tipo de conducción de protección. Tú que fuiste de la Zunde. ¿Se va a dar abasto la Zunde o cuál es el paso siguiente? Nosotros lo decíamos al principio. La Zunde no se va a dar abasto con esta situación. Tú que fuiste presidente de la Zunde. Yo tengo que decirlo, no. Haber eliminado los inspectores populares, haber sacado la JUECHE al partido, de alguna forma, haberlo neutralizado y sacarlo al asunto fue un error. Al asunto hay que ponerle pueblo. Porque el pueblo salva al pueblo, no la burocracia salva al pueblo. Cada fiscal es como un general apoyado por su pueblo. Correcto. ¿Con una tropa? Pero no, que va el fiscal solo. ¿Pero solo para qué? ¿Por qué creen que la gente está un poquito ya brava también con el tema de la Zunde? Ande y dile a la gente para que tú digas. No, yo no quiero. Pero es que burocratizamos los temas, ¿vale? Burocratizamos los temas. Y no quiero que nadie se moleste con esto que estoy diciendo, pero es que en lo personal me siento hasta afectado. ¿Cuánto esfuerzo hicimos? Todos los compatriotas del partido. ¿Y qué? ¿Fuimos a burlar? ¿No fue? No. Estas instituciones necesitan pueblos. Son del poder popular, pero no del poder popular de la boca para afuera. El poder popular, hermano. Con el pueblo, sin el pueblo nada. Ah, bueno, que vamos al frente de batalla, defendemos y nos damos cuenta. Porque yo voy a decir una vaina que también es verdad, que explica mucho lo que está pasando hoy, ¿no? Porque tampoco los comerciantes son tan pendejos y tan suicidas. Los tipos que firmaron, los 35 empresas que firmaron con Tarek y con Castro Soteldo y el gobierno, ellos en representación del gobierno, firmaron precios que son sostenibles por ellos. Pero no están locos. Pero a los más pequeños no, de pronto. Que no tienen los mismos costos que ellos. Claro. Pero además, ¿saben qué están aplicando ahorita? Por ejemplo, los grandes distribuidores de pollo. Y el pollo dice, creo que 80, 85. 85. El pollo. Entonces, ¿saben qué hacen los tipos? Los que no firmaron, que son varios todavía. Te lo ponen en 84. Ajá, y los miembros de la cadena, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen que transportan? ¿Cómo hacen comerciantes? Para poder comprar y... Porque hay que ir a la madriguera del asunto. En este país hay 600 mil comerciantes, pero apenas hay 10 mil distribuidores que distribuyen. Y apenas hay 3 mil, que son los centrales que fabrican, importan y le venden a la distribución. Hay que... Es el momento de hacerlo. Ah, bueno, que de pronto hay que revisar un precio porque hay algún producto que puede estar un poquito más para que llegue. Lo revisamos, pero con el pueblo. Con el pueblo ahí. Y chequeando, porque aquí el doliente, el que se quedó sin salario fue el pueblo. Aquí el que se quedó ganando un dólar mensual de salario fue el pueblo. Un refresco, un refresco. Palmé. Aquí al que llevaron a comprar medio kilo de carne con el salario fue el pueblo. El tipo Fede Naga está soñando con poner la carne de 60 dólares. Para que la gente pueda comprar otra vez medio kilo de carne como la semana pasada. Mira, es que Andrés Eloy estuvo acá hace como dos meses, ¿fue es? ¿Dónde está? Y explicó el tema de la carne de una manera. Claro. Y el presidente le dijo, ah, ¿ustedes quieren el dólar a 6? Dale pues. Inclusive a 6. ¿Cuánto está la estructura de costo de la carne? ¿Y por qué yo se la estoy poniendo? En 90 bolos. Y ganan. ¿Qué es moralizante? Bueno, lo que está haciendo Freddy, hacerlo en todos los frentes. Vamos en todos los frentes a hacer valer las decisiones. Con racionalidad. Ahora, si vemos de que hay algunos comerciantes o algún carnicero, como alguna vez Chávez dijo, que al carnicero le están facturando el canal, que ya después que lo matan y que salen los dos canales, se lo están facturando el 9000. ¿Cómo va a ser para vender el 9000? Pero que muestre la factura, mira, me lo facturó el 9000, mira el del frigorífico. Ok, siéntate ahí, aguántate ahí, dale para allá. Dale para el frigorífico. Dale para el frigorífico. Claro, enseguida. Porque resulta que cuando te vas al frigorífico y te vas a los grandes potentados de los que tienen la carne, son una familia y hasta Fede Naga atrás. Bellos ellos. Hay que darle hasta el tronco. Completo. Es el momento. ¿Por qué es el momento? Primero, porque el pueblo está moralizado. Segundo, porque el petro no existía y ahora existe. Tercero, porque tenemos un marco jurídico, una constituyente dispuesta para todo, limpiar lo que haya que limpiar, para preparar las condiciones como lo hemos venido haciendo. Levantamos la ley de ilícitos cambiarios, aprobamos una ley polémica de inversión extranjera para que puedan repatriar y mover sus dólares y sus divisas tranquilamente a dentro de afuera. Exoneración de impuestos por importación. Exoneramos los aranceles de importación. Pero hemos venido creando todas las condiciones. Saquen sus dólares, pues. Ellos pueden venir con sus dólares y transarse aquí tranquilamente. Y vender en moneda extranjera. Incluso, y lo que se ganen pueden repatriarlo. Todo eso está ya aprobado. Lo que no pueden es llevarse los dólares de las reservas internacionales otra vez. Hasta el saqueo que hicieron. No podemos nosotros otra vez darle ni un dólar más, bajo ninguna condición, a la burguesía importadora especulativa. Que lo que se ha apropiado de los dólares de la república, con diferentes métodos de transferir el capital del Estado, de los venezolanos, a la burguesía. Así que pararlo. Ahora bien, para hablar de mañana, pues. De lo que la gente está pensando. El pueblo está activo. Y está, bueno, yo vengo ahorita a una reunión con los constituyentes, y más temprano en la comisión, y la gente, y los gremios. Y también hay empresarios que quieren contribuir. Hay empresarios que quieren contribuir, y debemos destacarlo. Porque dentro de esta nueva repolarización que se está haciendo, estas medidas repolarizan el país. No solo lo repolitizan, lo repolarizan. El polo de la patria, en este polo de la patria, donde estamos lo que queremos, reconstruir el salario. Chicos, porque cuando yo reconstruyo el salario, también reconstruyo la demanda interna. Es decir, cuando mi trabajador gana más, yo puedo vender más como comerciante. Claro, el poder adquisitivo crece. Caramba, crece el poder adquisitivo. ¿Cuál es la mezquindad? Vamos para acá, para el polo de la patria, lo que estamos construyendo. Pero, ¿cuál era el objetivo, Andrés Eloy? Porque, o sea, cuando uno dice, verga, el salario estaba en cinco, ponle tú seis millones de bolívares. Así es. Y tú ibas para un comercio, o para un restaurante, y ya nada más un refresco te costaba seis millones. ¿Cómo salía ese pueblo? Ese pueblo, por ejemplo, que el pueblo trabajador que quería ir a un cine, ¿verdad? Y ya una entrada estaba en cinco millones de bolos. Y así, o sea, y era como toda una onda, una espiral de triturar el salario y de no permitir que la gente disfrutara. Y de triturarle el alma, hermano, robarnos la alegría. Desmoralizarnos. Y la gente aguantó. Nosotros tenemos que darle mil gracias, mil gracias a ese pueblo que está pidiendo ahora que los acompañemos y los pongamos al frente. Mil gracias. Pero es que yo he peleado con mucha gente cuando dice, hay que pedirle disciplina al pueblo. No, hermano. O agradecerle primero. No, no, no. Prenderle una vela y picarle una torta. Claro, vale. ¿Qué le agradecerle? Sí, porque se ha convertido también en algo, ese fenómeno que tú estás diciendo, no, pero es que la gente no puede asumir una actitud violenta, no pueden hacer ese tipo de cosas, no podemos caer en la violencia que hace la oposición. No, no, no es la violencia. Ya va un momentico. Violencia fue la que ejecutaron los empresarios, la gente fue de cámaras en contra del pueblo. Violencia es cuando usted le esconde los pañales. Violencia es cuando usted le esconde las medicinas. Violencia es cuando a usted le esconde los productos de la cesta básica, desde la primera necesidad, o se los aumentan bien arriba porque usted no lo puede comprar. Eso sí es violencia. Y es tan verdad lo que tú dices. No se acusen al pueblo de violencia. Es tan verdad lo que tú dices, Manco, que cuando ellos salieron de la violencia ciudadana, de la violencia del mobiliario urbano, que lo llamaron guarimba, que no es más que terrorismo, ellos lo que hicieron fue cambiar el método de lucha, pero la violencia no se hizo en pleno. No. Tuvimos una paz relativa en un ámbito. Claro. Pero vino la violencia económica más fuerte. Que fue la dura. Que es la que estamos neutraliza, llena de miedo. Que es la que hoy que continuamos por primera vez empezando a batallar. Y que se hizo que se fueran un pozo de muchachos de este lado y del otro lado corriendo de aquí. Negra, ya va. Yo creo que esto es parte de una situación que mucha gente de repente la tiene, pero está confundida todavía un poco. ¿Hace cuánto intentaron matar al presidente? No, nada. Hace 15 días, ¿no? 15, 20 días. 18 días antes de día. 4 de agosto. 4 de agosto. Venimos de un intento de golpe de Estado. Y es el más feo, el más niciso. Y quienes están implicados en ese intento de golpe de Estado son esos mismos empresarios que están pagando mercenarios, que están pagando explosivistas, que están pagando grupos armados. 50 millones de dólares costada la operación. Y son los que están ahorcando el pueblo. Y que no, aquí hay un golpe de Estado montado. Y que querían matar al presidente Nicolás Maduro para que la reconversión no se diera, para que esta acción política por parte del pueblo empoderándose. Ellos sabían que venía otra arquitectura, otra arquitectónica, otras reglas del juego y que ellos obviamente tenían que acabar con el liderazgo porque iban a asesinar al presidente Nicolás Maduro, al fiscal general, al Tribunal Supremo de Justicia, a Vladimir Padrino López, a todos los miembros del Estado Mayor, a embajadores, a niños, etcétera, etcétera, para que ustedes se den cuenta. Pero, ¿por qué? ¿Cuál fue el detonante de que mandaran esos drones malandrones? ¿Cuál fue el detonante? Bueno, que sabían que al dejar de financiar con las reservas petroleras venezolanas y con nuestras reservas internacionales, la parapolítica, el narcotráfico en Colombia, ahora sí había que matara a Maduro de una. ¿Y quién lo decidió? Los que tienen el mejor lobby en Bogotá. ¿Quiénes son los que tienen el mejor lobby en los últimos cinco gobiernos? Borges. Desde que llegó Uribe, Ledesma, Borges, María Corina, los jefes paramilitares, los cambistas de Cúcuta, los que mandaron a matar a mi compadre Robert Serra, que no se murió, lo asesinaron, qué distinto. No fue Uribe el presidente de los cambistas de Cúcuta. Es lo mismo, es la misma violencia que cambia, es un ataque multiforme, porque cambia su forma, muta su forma, pero es la misma. ¿Por qué matar a Maduro, al hermano Maduro, antes de tomar las decisiones, cuando el jueves lo discutimos en la asamblea, levantamos a los ilícitos cambiarios, se anuncia y se asoma el carnet de la patria para reguardar la gasolina, y de inmediato, el viernes se reúnen con los lobbies que ya está saliendo todo, el monto, los que estaban, y deciden matar el sábado a Maduro. Para que no se decidiera esto a favor del pueblo, hermano, porque es la misma batalla de los neoliberales, de los antipueblos de toda la vida, hermano, que son los que se quieren poner contra esto, yo creo que esto lo dice hasta la vida. Lo dice el compañero Jorge Rodríguez, les cambiamos las preguntas. Y lo más sabroso. Y se quedaron sin respuesta. Y lo más sabroso, le agarramos la fuerza que ellos traían especulativa. Y pasa la fuerza. Esa fuerza de odio contra el pueblo, y con esa misma fuerza le volteamos la jugada, porque hay algo que está allí, porque se pasaron de Maraca, que son los precios internacionales de los productos que integran la canasta básica. Es verdad que nosotros tenemos que privilegiar la producción nacional. Sí, cómo no. Pero lo primero es proteger al pueblo. Y si esta gente que produce aquí nacionalmente quiere producir la carne a 20 dólares o a 10 dólares o el pollo a 20 dólares, entonces nosotros la importamos a 3 dólares que es lo que cuesta en el mercado internacional. Y tomamos la decisión, porque ahí viene Lula y en México está también el tocayo Andrés Manuel López Obrador. Y vamos preparando, porque bueno, además, si algo saben hacer los empresarios hay que importar, chicos. Pero eso sí, lo van a importar con los dólares de ustedes. Ah, que se van a ganar el 20, machete, pero me lo trajen 2 dólares. Porque los 30 dólares más los 600 bolívares soberanos que se acercan a los 40 dólares alcanzan para comprar 20 kilos de carne si fuera el caso. O mínimo 18 kilos de carne. Lo que no te pasa en Estados Unidos. Claro, no puede ser menos. Claro. No puede ser menos. Y eso, ¿sabes por qué sucede, Mango, Pedrito y Negra? ¿Por qué sucede? Porque se pasaron de maraca, tanto se pasaron de maraca que a donde tuvo que llegar llevar Maduro el salario del trabajador puede incluso... ...el salario del mes. Ah, pues. Mira, otro detallito. Tomamos esta decisión, Negra, porque lo tengo aquí. Adelante, los mandos en tu casa. Y convocan una marcha porque subimos el salario y todo acá, buen mundo. No marcha con paro. Ey, yo no había visto esa vaina en mí. Un paro y una marcha porque subieron el salario. Una huelga general porque subieron el salario. Mira, compadre, esta oposición... ¿Qué hora es esta? Usted no mande, mande. Ya listo, voy a decidir todo lo que quieran. Ya yo no traigo el Conatel. Ya yo no traigo el Conatel. Esta oposición se jodió. ¿Sí? Se jodió, perdió el... Bueno, por eso es que se estaban matando anteayer allá. Pero tú, ¿viste esta espectáculo de la Asamblea Nacional? Claro. Mira, hermano, cuando una oposición política, entendiendo por la política el interés común del pueblo, convoca a un paro y a una marcha porque se incrementó el salario y no hay cuadros políticos, hay cuadros psiquiátricos. Yo creo que está haciendo el efecto de una vaina que llaman La Piedra. Yo creo que hay otro detallito por ahí que no se lo tenemos que tener porque hemos hablado de la activación de los compañeros de Sunde, de los compañeros de los organismos que están chequeando el tema de los precios, pero aquí hay otro detallazo porque ya por ahí han rodado algunos avios, unos inescrupulosos, un poco de malandro, que bueno, que están hablando de que bueno, votamos, liquidamos, remamamos, hago que cierre la empresa, hago un cierre ficticio para votar a los empleados. Ahorita me está escribiendo una gran camarada que trabaja con nosotros y me dice que está en una reunión sacada que haya trancaso, bueno, la vía a veces da muchas vueltas pero nosotros tenemos que defender al pueblo en las condiciones que sea. Están votando a los conserjes, mango, la agarraron con los conserjes y en el paraíso exactamente si ustedes camaradas, nosotros vamos a salir por ustedes compañeras que hacen ese trabajo, aunque ustedes les abrían la puerta a los guarimberos, aunque ustedes eran las que echaban la paja cuando llegaban la Guardia Nacional y la policía, nosotros vamos a salir a defenderla de ustedes porque ahora esa gente que es de otra clase, que cree que es de otra clase, que nunca ha estado a favor de ustedes, los están votando hoy. Hoy están votando a todos los consejeros de las residencias del paraíso. Y vayan a que Maduro les pague el sueldo. Bueno, aquí estamos nosotros en la revolución y nosotros la vamos a atender. Aquí el Ministerio de Trabajo tiene que activarse también en un tema, estamos en contingencia, hermano, estamos en guerra. Y hay que activarse, mira, ¿cómo que tú me vas a liquidar? ¿Cómo es esto? El cuento. Porque lo otro es, bueno, el presidente va a asumir parte del salario, pero ¿cómo lo va a asumir? Porque eso es, eso es el sistema de una de Seguro Social. Ah, y el que tiene la nómina fantasma. Oye, entonces a mí me preguntan en Benevisión que si le damos. Es mejor. Cuando fui a... Y a ti te entrevistan en Benevisión y después vienes para acá. Claro, no pierdes de estatus. Es una herejía. Yo no vendría. Soy hereje. Como Miranda. Entonces, le viene y me preguntan, mira, pero si entregan la nómina ¿no será que pierden privacidad o la calidad de ser privada a las empresas? Y le digo, ¿y el Seguro Social? ¿Qué tienen, pues? O pierden la privacidad porque la nómina de los Estados Unidos la maneja la CIA de las empresas privadas. Son ridiculeces. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el fondo? Aquí. Bueno, que cuando se plantean los términos de lucha de clases de manera tan clara se repolariza la sociedad. Entonces, esos tipos desclasados, esos tipos que llaman la corte de los milagros que nunca suceden, que son los que quieren que van a ser burgueses. Sí, 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 claro. Esa corte de los milagros que no suceden. Esos tipos, hermano, ustedes son de aquí, viejo. Ustedes son de aquí y nosotros tenemos el deber ético y moral de defenderlo a ustedes al igual que tenemos que defender a cualquier escuálido que ofenden en el extranjero porque esos escuálidos son nuestros, ¿vale? Son venezolanos. No me gusta que me maltraten a los escuálidos en el extranjero, mucho menos los chavitos. No, mucho menos. Pero tampoco a los escuálidos porque van a maltratarlos si nosotros aquí hemos recibido a todo el mundo con cariño a 10 millones de extranjeros. Pero no sucedió en Brasil. De extranjeros. Ahorita ha sucedido algo en Brasil. Xenofobia, buscando xenofobia. Entonces, el planteamiento que dice la negra va a ser otro indicador clave de esta batalla. Y yo estoy seguro que Piñate, bueno, y Maduro que es obrero. Además que está Piñate ahí. Y además que está Piñate que no es cualquier chicharrón de cochino. Exacto. Pelugo, como le gusta a María Corina. Ese no es un juicio de la chosa. Exacto. Piñate está claro y además que tiene a Maduro que fue hasta jefa de reclamo, ¿vale? De los sindicatos. Tengan la plena seguridad, les voy a un consejo de gratis. A estos que están buscando el subterfugio para votar a los trabajadores, para esconder la empresa, para liquidar, para no pagar. Los reenganches deben estar listos con salarios caídos e indemnizaciones. Así mismo. Listo en la inspectoría del trabajo. Hay que proteger al pueblo trabajador cuando alguno de ellos estaba descansado, confundido, no importa, aquí estamos. Quiero que le respondas a la presidenta de Consejo de Comercio que dijo esto a propósito de la reconversión monetaria del año número 6 y ya regresamos con más de su redonducto. No lo veas. Miren, muchas cosas han pasado en estos días, por ejemplo, en estos días una presentadora de la bomba dijo que el terremoto fue de 7,3 grados Fahrenheit y esta señora no sabe dividir por la regla de dividir que le enseñaron en los años 60 o 70. ¿Qué hay que responderle a la presidenta de Consejo de Comercio? Bueno, como una manzana y una pera para que la señora aprenda. Yo lamento, en verdad, que no le hayan explicado que dividir entre 100 mil es suficiente para quitar 5 ceros. Eso es algo que cualquier persona lo sabe. Ahora que tenemos que adaptarnos como todos. Si algún pueblo se puede adaptar a la reconversión monetaria del pueblo venezolano. Primero, porque esta es la tercera que tenemos en esta generación. Eso casi no lo ha tenido ningún pueblo porque no han sufrido los ataques que hemos sufrido nosotros. No subestime al pueblo, señora. De que usted tenga algún problema o limitación o algún problema sentimental con Pitágoras es un problema suyo. Con el problema de la matemática es un problema suyo y es un problema del pueblo. Va al dolor contigo, niña. Pero la señora no se preocupó y multiplicaban clarito para subir los precios, ¿no? Para subir. Si le levantaban con una calculadora subió a 6, y subió a 7, subió a 7 millones. Y con cara de sádico de Marx. Dale para arriba. Dale. Ahí si no tenían... Ahí sumabas completito, dichita. Ah, pero ahora sí no puede porque es a favor del pueblo. No vale, se lo se lo acala a nadie. Pero bueno, pero sirve para cultura general. No, y lo bueno es que dicen que los chavistas somos brutos, ¿oíste? A propósito de brutalidad, no he visto... No vas a nombrar a Delsa Solorza. No, al primero, hermano, que diga, verga, la misión vivienda la construyeron bien. Nada se cayó. Nada se cayó. Por ahí hay un video, lo vamos a pasar ahorita. Con un terremoto de 6.3, México se destruyó. Pero Farangay... No, Farangay no, Richter. Ah, ok. No, porque me confundí. Farangay es la señora de la bomba. La talcumia. Pero nadie ha salido... Ey, un aplauso a los ingenieros, arquitectos de Venezuela que le han echado un camión... Y el pueblo que pegó el bloque. Y el pueblo que pegó el bloque. ¿Ah? Porque no le quieren reconocer ni una al pueblo. Nada. Pero tenemos el video número 10. Este es el audio de los empresarios. Vamos a escucharlo con... Con... Los maquiavélicos que son muchachos. Pero esa le sale, mira, petro y medio. Escucharlo y ya regresamos. Hola, Miguel. Mira, para hacerle un frente y una lucha a estas ratas tenemos que ponernos de acuerdo. Yo estoy colaborando con todos mis clientes. Me vas a pasar una nómina que tenga nombre, cédula, fecha de ingreso y el sueldo que él gana con sus estatiques. Esa nómina de paso hay que asignársela después en la página para que a ellos le depositen la diferencia de sueldo que dice el gobierno que le va a pagar que es mentira que no se los va a pagar. Se liquidan esos trabajadores al 31 de agosto. Lo liquido doble por despido un justificado nadie me lo prohíbe si lo arreglo doble con un sueldo mínimo que tiene de 3 millones que eso no es nada son 100 bolívares diarios y los reengancho el día primero por otra empresa se los explico a ellos miren señores yo voy a cerrar la empresa y se quedan sin empleo pero para salvarnos yo lo voy a liquidar el 31 de agosto y el primero empiezan como nuevo. ¿Qué pasa? Los primeros 3 meses no le vas a pagar el sueldo se lo va a pagar el gobierno les reúne para hacerle su liquidación de 4 meses en diciembre y por lo menos a todos nos da un oxígeno de 90 días y retamos al gobierno a ver si es verdad que por 90 días le va a pagar 12 millones de personas 180 millones para que tú veas como se derrumban y se escoñetan ellos están haciendo esto para que la gente cierre las empresas ellos mismos voten el personal ellos mismos para ellos después decir mira nosotros no fuimos fue la misma gente hay que aguantar utilizar la inteligencia utilizar los cambios para aguantar esta trampa que nos montaron que es un pote de humo no caigamos en ese error del desespero ellos no pueden mantener ni siquiera en septiembre los pagos esto se le va a venir el mundo encima hay que hacernos fuertes en eso total tú ahorita lo que vas a pagar a partir de septiembre es el sueldo mínimo que les vienes pagando lo demás se lo va a pagar el gobierno entonces vamos a hacerlo así para que tú veas y explícaselo a tus empleados para que no tengas pedo pues dile mira yo voy a cerrar la empresa pero para no cerrarla tengo esta alternativa ¿qué opina? todo el mundo va a decir bueno está bien coño chévere si no estás votado el 31 de agosto doble entonces todos te lo van a aceptar porque ya todos mis clientes se los he recomendado y ya empezamos a hacer liquidaciones hoy estoy de paro pero mañana empiezo a hacerte las liquidaciones mándame esa información entonces entonces sale usted señora alterada del cafetal o usted señora desclasada que el día donde la están sacando de la conserjería a decir vamos a defender a los pobrecitos empresarios esto es una fábrica maquiavélica de malandros porque estos son unos malandros de verdad mira como sacan la cuenta tal que no sé qué y lo metemos por aquí y aparte hablan con esa lideresa como me disculpa pero estos huevones los trabajadores no se van a dar cuenta y se van a ir felices con lo que le vamos a dar y mientras apostamos porque estos no van a aguantar la pela están tan seguros ellos así de eso mira están mirando fuera del perol hermano nosotros tenemos una inamovilidad laboral y todavía cualquier renuncia esa que dice el señor que le van a meter a los trabajadores porque son bolsas según ellos bajo engaño no es válida porque los derechos laborales son irrenunciables a mí me parece que el señor tiene un problema en la temporal porque él cree que está en la cuarta república y que aquí el estado bueno no va a dejar a los trabajadores solo y que el movimiento trabajador venezolano no tiene conciencia no sabe defenderse lo que yo sí lamento negra porque en verdad esto es hasta tristeza que dediquen tiempo el empresariado venezolano y su inteligencia dedicarla a esto a ver cómo le echan más vaina a la gente cómo terminan de jorobar al trabajador eso es lamentable es triste pero señores lamentablemente eso es lo que hay en las cúpulas empresariales y eso es bueno que se vean también los empresarios sanos ojalá utilizaran esa inteligencia para producir para hacer algo si yo tuviera un gremio empresarial si yo tuviera un gremio empresarial serio yo ahorita y les digo de una vez a los muchachos de la comisión de economía que está en esta fe de industria está la cámara de la construcción bolivarial yo saliera pronunciándome de inmediato indignado contra exigiría además que se pronunciaran los empresarios serios contra esto esto es lamentable esto es triste esto no puede ser nosotros no vamos a permitir estoy seguro que el presidente maduro y el camarada piñate no van a permitir esos despidos masivos ahora en cuanto a que el gobierno pague los 90 a 10 de la nómina 260 millones de dólares le puso PDVSA ahorita parece que los tipos se la tiran de bruto yo no creo que lo sea hermano mira yo voy a dar un dato aquí que no lo había no lo había dicho pero lo voy a decir si PDVSA entregaba sus dólares y para poder darle la plata al estado para pagar nómina para el sistema de salud etcétera lo que recibieran 200 bolívares por dólar porque era lo máximo que permitía la ley que era el más alto que llegó el dicón y ahora PDVSA puede ir y el gobierno al mercado y en vez de recibir 200 bolívares por dólar puede recibir 6 millones o 60 bolívares soberanos no dude usted a estas alturas de la capacidad de pago y de la potencia que se multiplicó por 30 al único que trae dólar en este país que PDVSA y es el estado a mi me parece que los tipos están subestimando lo que dijo el presidente Maduro para que exista un salto económico necesitamos un estado fuerte fuerte con déficit fiscales bajos con un cambio favorable estable y que PDVSA tenga la posibilidad hoy día de recibir lo que recibe y el estado mira los trabajadores saben que cuenta con Maduro y que cuenta con este gobierno pero ojo y alerta con este planteamiento porque de verdad es maquiavélico oye lo que hagan los tipos es un asesino es un sicario económico no no yo te digo algo tarde o temprano aquí todo se sabe porque Venezuela es un pañuelo y aparte alguien se sacó de los mocos con eso no serán ustedes usted va a saber dónde salió el audio y me imagino que el tipo se va a tener que ir para los Miami a declararse perseguidos políticos porque él no sabe porque está llamando a matar a la gente hermano a quitarle porque es que no pueden permitirle la sonrisa a la gente en la cara es una cosa que están negados los tipos no quieren que prendamos la luz que es diciembre no no quieren nada prenda la luz que es diciembre y anda a luchar en la puerta sale Neto Villegas chaca chaca ahorita aparece vepa que chichito saludo señorita ganase la mano mira quiero mandarle un saludo al compañero al alcalde de Nahuanagua está activo informa que ayer intervinimos con el poder popular en el mercado municipal de Nahuanagua el carro de Drácula llegó por allá y bueno yo tengo una opinión muy dura respetando me gusta que vengan tres hermos porque yo me siento guapa y apoyada no porque como él dice yo también no por lo de Churuguara es verdad es Churuguara donde la mentira se descubre con la to mira así se lo vieron así se dice no digo lo otro porque se ven a chinar aquí alcalde de la revolución que no se ponga para la tarea para mí es sospechoso para mí es sospechoso de conspiración contra la patria ahí se las voy a dejar ahí podemos arrancar como Taiza arrancamos con la presunción del estado generalizado de sospecha viste a mí me gusta que el señor Andrés lo empate que dijo Taiza mi compadre Dios lo tenga en la gloria el gladiador todos están en el estado general de sospecha ¿se puede eso? si es verdad es que es verdad Dios lo tenga en la gloria y a su hermano hay que buscarse mira porque la primera cara el alcalde Churubara no se va a tirar de esa porque se le descubre con la to hermano no y ese es un camarada ese es un camarada no no pero es que la persona más ahorita o sea la primera figura de estado de revolución en los municipios es el alcalde compañero además que tiene dos cosas en sus manos el mercado municipal para en las patentes de comercio ahí se las vamos a poner precisamente cuando te preguntaba hace rato de la importancia del acompañamiento de las autoridades llámese ministro constituyente cargos electos alcaldes que son los que están más cerca del pueblo es precisamente eso o sea las alcaldías y las gobernaciones tienen direcciones que se encargan de eso industria y comercio tienen direcciones de promociones sociales tienen direcciones tienen las patentes precisamente son las alcaldías o sea ya va hagan una revisión o sea se pueden hacer decretos municipales hay un decreto de excepción económica hermano que puede o sea va a ser decreto de excepción económica usted puede señor proceder Ana el montón de burócratas que están encerrados en las oficinas por favor se van a acompañar al pueblo se van a acompañar a la gente o sea es la guerra de todos contra esto especuladores que no es nada más económica señores se trata de que nos quieren dar un golpe de estado nos quieren matar querían matar a Maduro hace 15 días o será que quieren negociar o será que están rajados pero es que lo bueno de este proceso y ya te doy la palabra de hoy es que nos va a servir para nosotros saber quién tenemos en nuestra fila porque aquí tú ves el que chille y tú ¿por qué tú chillas? esa es la pregunta y ¿por qué tú estás defendiendo esto? es que tú tienes una cabunina metida por ahí yo creo que esto nos va a servir también para depurar los compañeros que no se presten para la tarea usted es radical usted sí es radical a mí Maduro me dio el poder con una gaceta hermano y vamos a defender esa gaceta tú sabes que es bueno recordar y decir que los alcaldes además de tener la patente de industria y comercio el catastro comercial de su municipio etcétera tienen un decreto de excepción sobre el cual pueden montar todas sus ordenanzas ¿verdad? y tienen necesariamente que asumir su rol en esta batalla pero cuando Mango estaba hablando del tema de la de la burocracia del tema de que nos incorporemos todos etcétera etcétera de verdad que a mí se me se me viene a la mente lo que va a ser la asamblea nacional constituyente el martes el jefe Diosdado disparó ahí desde la funda ahí en la asamblea el martes pasado nos disparó dos tiros de la funda y uno fue que el martes vinieran todos los gobernadores a firmar un acto constituyente de cómo yo haría una pregunta aquí ¿qué quiere el pueblo? pueden comunicarlo por aquí ¿qué quiere el pueblo que diga ese acto constituyente que deben ejecutar gobernadores y alcaldes para que esté allí para sumarles ideas al tema ¿qué debe hacer cada quien? y voy a terminar con esto que es medio radical también Diosdado decía que si el golpe de estado hubiese durado más de 47 horas de pronto hubiese durado unas 20 horitas más se terminaban de caer las caretas pero yo creo que las 20 horitas vienen ahorita sí, ¿no? estamos en esas 20 horitas yo creo que las que no tuvieron que hacer el 13 de abril que faltaron unas horitas para que se terminaran de caerla vienen ahorita sí, porque hay que hay que decirlo Andrés Eloy que un sector también se desclasó y está actuando ahorita como empresario en el caso del señor de la carnicería de Ciudad Iuno y ahí yo también quiero hacer un aporte porque además por escrúpulos debo hacerlo si el comerciante que a veces es el parachoqui el que lleva más carajazo pero si ese comerciante el carnicero el pequeño dice que a él le están vendiendo caro y que por eso él tiene que vender caro bueno, está bien eso es factible es muy factible pero ese comerciante para no ser cómplice que probablemente le están vendiendo caro tiene que entregar la factura del que le vendió caro hermano ¿por qué no? es que a mí me venden caro y yo vendo caro bueno, está bien dame acá la factura dame acá la factura porque ah no, yo no pido factura a mí no me dan factura ah, estás violando las leyes de impuestos estás violando toda la normativa del CENIA que tiene responsabilidades penales te felicito ven a mí que vengas ven aquí que tengo flora confesión hermano aquí es momento de ponerse los pantalones en el TEN ¿por qué? porque yo tengo muchos amigos que tienen una panadería que tienen una carnicería que tienen conchale a mí me venden mira y me muestran la factura está bien bueno, muéstrense la hora al pueblo muéstrense la hora a la gente para que vayamos entonces al frigorífico al matadero o a los potreros pero hay que ir porque este sacudón para reorganizar resetear la economía es una oportunidad extraordinaria para el pueblo venezolano ¿tú crees que exista la posibilidad en este momento? fíjate muchas de estas empresas que firmaron el decreto en otras oportunidades también se han sentado con el gobierno con el tren ejecutivo y han llegado a acuerdos y como decimos bueno borrón y cuenta nueva Andrés Eloy borrón y cuenta nueva y empezamos en esta oportunidad hay una gaceta de por medio hay la firma de la gaceta con estos empresarios ¿tú crees que estos empresarios si violan esa normativa ¿cómo debe proceder el pueblo? ¿cómo debe proceder el ejecutivo? ¿cuál sería la línea allí? mira si estos empresarios es una pregunta dura pero pero hay que planteársela porque es una posibilidad ¿un escenario? es un escenario pero hay que verlo como un escenario si estos empresarios firman de manera fraudulenta con el estado una gaceta oficial etcétera para luego tratar de utilizarla para seguir defraudando al pueblo evidentemente están incurriendo en responsabilidades inclusive lo que firmaron acuérdense que hay un principio el que se firma es el que se de responsabilidades penales y civiles sobre el tema que no es el escenario al que nosotros quisiéramos llegar hermano pero nosotros tampoco le vamos a rehuir a la batalla no lo vamos a hacer pero nosotros nosotros estamos aquí en el socialismo no por moda nosotros somos militantes del socialismo porque es nuestra forma de vida porque es nuestra forma de expresarnos en la sociedad y plantearle un proyecto a la sociedad venezolana y eso en este momento tiene una oportunidad de oro en Venezuela que queda clarito porque aquí nos convencieron a los chamos que la ideología se acabó que no habremos lucha de clases que yo no soy de la izquierda que no soy de la derecha que soy asexuado sí, para ser asexuado asexuado ideológico mentira esto es un peor ideológico es un peor político es un tema de lucha de clases es saber a qué pertenecemos y como dijo Fidel una vez para quién se gobierna para quién se gobierna se gobierna para el pueblo se gobierna para los trabajadores Maduro fue valiente dio el paso tomó la decisión vamos a apoyarlo y lo que haya que revisarse se revisa y lo que haya que corregirse se corrige dentro de la racionalidad del pueblo y de apoyar al pueblo yo me siento muy entusiasmado yo estoy muy optimista yo también de verdad que sí las condiciones que hoy tenemos el gobierno el estado el pueblo e incluso las condiciones económicas son mucho mejores a las del 2014 2015 y en 2016 asumiendo quiero mandarle un saludo al alcalde de Ciudad Bendita es decir a Roque Valero que andaba viendo el programa andaba preocupado pues no sabía si era en vivo es en vivo hermano invitamos aquí formalmente al señor Roque Valero para que venga como va a asumir por ejemplo la gestión económica desde Ciudad Bendita hermano que está saludando úsalo a la gente de Irapa que está en sintonía pero y un saludo a la gente de allá de Falcón Mauro a Dabajuro Buchivacoa Coro y todas sus sierras aledañas incluyendo Churuguara así mismo miren vamos al video el video de la noche este video que no se sabe que uno no define si es en grado Richter o es en grado Fahrenheit veamos este video y regresamos con más de su ruta conducta de esta manera comenzamos el día de hoy primero deseándoles a todos muy buenos días y dando gracias en un principio porque lo ocurrido en el sismo de ayer de 7.3 en el grado Fahrenheit en el grado Fahrenheit en el grado Fahrenheit en el grado Fahrenheit pues no pasó a mayor hola entonces este no 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 pero esto me parece buenísimo porque esas son de las que andan pendientes son las proyectadas las bendecidas las afortunadas blindadas por Dios iluminatis iluminadas pero nunca ponen la foto del viejito que las patrocina pero es otro tema porque aquí está muy claro estamos hablando de reconversión de reconversión de reconversión claro pero esas son las que no de jugar nadie pero no de nadie es que nosotros no sabemos si este programa se convierte en la bomba o se convierte en otra cosa bomba no ese de izquierda se llama molotó el de la bombejeña donde se equivocan no porque esas son las que vengan estos chavistas brutos este gobierno esta no es la gente que queremos que nos gobierne mami grado Fahrenheit tú estabas pensando en otra cosa caliente que no era el terremoto así que yo sí tengo que decir mi amor yo te perdono sí claro es que hay que cuidar esos temas fíjate por ahí andaba un diputado que se la pasaba hablando de cinco puntos cardinales si usted acuerda esto es una corriente ideológica se llama cinco puntos cardinales que varista que se escuchaba borroso se escuchaba borroso también viene de ahí claro se la pasan el que se le subió los hidrocarburos de tanto como hamburguesas no te acuerdas sí todo eso vale y la tipa esta de los de los barriles de petróleo porque con los pipotes chico uno es la ecología que se hace con esos barriles de los creadores de los barriles de petróleo y de las peras al horno claro ¿verdad? y cuál es la otra de los cantos de ballenas cantos de ballenas y de una isla toda rodeada de agua que se me mata y me muero y que quiero llegar hace falta rosales quiero llegar a Maracaibo a abrazarlo con los brazos así mismo hace falta rosales porque creo que todo el mundo se volvió rosales ¿tú no supiste eso? claro cuando hizo el video de ella yo no aguanto quiero llegar a abrazarlo con los brazos entonces bueno la policía los va a cuidar a 24 horas incluyendo la noche y por la noche también dijo el tipo pero está bien los grados Faranghel cosas están pasando señor Andrés Eloy bueno vicepresidente de la comisión de economía me bajó ya el hombre ¿quién es el presidente? el presidente hermano nosotros la pasamos con puro presidente hermano no me saluden por acá porque yo me la paso con Andrés oye que es que los vacíos de poder ser peligrosos lleve un tipo y seguramente hay que tener cuidado mira tenemos esta denuncia y esto fue con PDVSA Gas una denuncia que salió por ahí nosotros adquirimos ese tubazo y TV Pueblo se fue para allí a grabar vamos a ver qué fue lo que pasó con estos panas y ya venimos con más de zurda conducta en vista de la denuncia que venía realizando el poder popular en cuanto a la venta y distribución de las bombonas gas doméstico se logra articular con la fuerza armada nacional bolivariana la fiscalía el 6 CPC inclusive PDG de Sagaz donde se logra desarticular una banda organizada el cual arremetía directamente con el pueblo solo por venderle a precios especulativos una bombona de gas desde ver cómo caen estas mafias vean qué opina el pueblo de estos operativos contra la corrupción que durar cuatro días una cola dónde se ha visto esto ¿cuántos días pasaba? esto pasaba regularmente todos los sábados hacía el servicio en la torre de acción de lunes a sábado de lunes a sábado y en general a veces pasaban hasta tres veces o sea que varias veces todo el mundo cubría su necesidad pero ahora no ¿tenían conocimiento ustedes de la situación que se acaba de presentar ahorita en la Panamericana? se acaban de llevar detenidos a una persona por desvío del camión excesos en el cobro de las bombonas y todo esto ¿sabían ustedes que esa es una de las causas por lo cual no les llegaba a la bombona de gas? lo que sabían nosotros que ellos trabajaban a media máquina que no querían venir para acá ¿cómo hacer en este caso? ¿cómo hacer en este caso? hablar hablar denunciar primero y principal porque si nos callamos va a seguir esa sinvergüenzura y no nos podemos calar esta situación porque por eso es que estamos como estamos mi presidente Nicolás Maduro usted tiene que ser duro duro como tiene que ser en lo que está pasando porque esto no puede seguir sucediendo ¿qué opinas tú de esa orden que yo presidente Nicolás Maduro de detener ahorita a esos funcionarios corruptos? que está bien bien hecho que lo dejen preso aquí se llevan uno de los presuntos corruptos que se especulaban por las bombonas de gas pero vean cómo miraban esas máquinas nos encontramos aquí en el kilómetro uno de la Panamericana en el llenadero del gas comunal vía los teques vamos a hacer la compra de unos cilindros a personas internas dentro del llenadero son seis cuartos de la tarde vamos a proceder ya a entrar al sitio vamos a ver cómo es el negocio buenas 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 bueno compas venimos a hacer la compra de unas bombonas nos dijeron que vinieramos como que ay chema paquete para allá allá parate paradito como que sin nada buena tarde compas ¿le damos a buena hora? claro no mi rey estaba buena me disculpó me dijeron cualquier cosa tú eres el supervisor de nosotros ok 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 tú vienes ahí ¿qué banco tiene tu rite? por vanesco 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 no sabe que fui fui para la casa los primos me dijeron coño marico que no marico tengo que durar quieren un gabbro pero quieren ¿quieren instalaciones? bombonas es líquido líquido no no quieren ¿le quiere equipo? así completo ¿le quiere? marico yo hice un cálculo ahí entre los vecinos míos que son panas que son parrillitos ahí un estimado por encima de 30 bombonas yo lo vi yo lo vi como negocio también pues bueno se la compro el depano al precio que tú me das y ganó y ganó yo ¿está cómo es eso? el pedo es así si son muchas bombonas ¿cuánto es el máximo que me puedo llevar si cuadramos eso pues yo puedo ir más o menos como está ahora pues yo trabajo ahí cuando que tenemos uno de huella tiene 7, 8 vamos a pedir para allá dale pero yo creo que más o menos es eso pues el edificio son como afectados son como tú vas cuadrando en el canto o menos uno puede tú no tienes canto vamos a sacar 15 en el día pum no es un hobby pero como es que me te pesa más o menos allá va de 5 10 dale fuego dame el número de cuentas para pasarse para no tener media villa media villa pegado vete padeo aca van por favor me puse te dejo las 2 en 40 ¿cuánto de H? cada una empezando los papés malo ahí vamos los papés malo te equivocaste 40 por cada uno te dejo te cuadro las 2 en 40 voy a poner 40 cada una el SP estaba ahí yo estaba conmigo ese ese que estaba ahí ese 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 es el supervisor el millonario es el supervisor de no sé qué mierda mira acá veniendo el ocho el ocho se le escucha el radio percación se pinta se pinta un bono claro porque el edificio mío todo está padeciendo yo llegué ahorita y le dije a un pana le dije cuño marico cuadra una bombona ¿dónde el mamá juega? no cuadramos ahí una vaina por allá arriba por los teques por los teques y te vas a comprar no 100 60 a mí me la pega a cuál es porque yo puedo ganar un poco de intercambio aquí nosotros tenemos que bajar para la próxima y vas a negociar eso que sea un patín pero la 70 o sea si tú quieres la 70 no 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 oye va así de coñazo no no esa damos la manera de llevársela esa toda tengo para mí en un sitio pero quiero que me la meten entonces si es en ese sitio nada más yo no reparto la pregunta nada en la urbina en la urbina en la urbina oye cotamil cae ahí directo pero es que no vayan a decir mire eso también está no papá porque nosotros te vamos a meter como con un galpón de un par ah sí el problema es tener el power para pagar los pedidos tengo que enfrentar las mafias allí donde se metan que pretendan burlarse del país para que el pueblo vea la verdad este reportaje se llama reportaje que viva la paja misión misión paja hermano una investigación una investigación detallada bueno saludos a los compañeros del CICPC a los compañeros de la red y capital que estuvieron ahí también activos y pendientes de una denuncia que venía corriéndose y por qué no llega el gas y por qué no llega el gas y ahí la solución verdad había que meterse hacer inteligencia ellos si estaban vendiendo 70 bombonas 200 bombonas y cuando el pueblo estaba esperando nos llegaban las bombonas de gas etcétera etcétera mafias enquistadas mafias que tienen que ser derrotadas mafias que tienen que ser combatidas porque con las necesidades del pueblo hermano no se juega porque se le queman las manos aquí no somos nosotros no estamos haciendo como dijo el político ese se me olvida el nombre que si hay un hecho de corrupción que se me queme las manos y se le quemó el día siguiente Rómulo Betancourt Rómulo Betancourt Rafael Unida Trujillo le zampó una bomba porque era de izquierda tremendo error ahí llegó por ahí me llegó una denuncia precisamente de la avenida Morán activo avenida Morán que venden bastante gas eso entre la avenida Morán arrancando en la quebradita ahí venden gas no está los bloques de la quebradita está la casita usted ven la cola desde que forman ahí bueno ahí vende la bombona a 800 en efectivo pero el camión llega ahorita 8 de verano el camión llega y no se la vende a la gente la vega es igual no se la dan al bachaquero que está ahí al que tiene el control de la mafia y es el que se la vende a la gente 800 y en efectivo ahí está preso el supervisor ese que estaba ahí en ese tema en dos aspectos el primero es que los subsidios cuando son generales o sea cuando se subsidia el producto para todo aquel se generan estos desvíos de ahí la importancia del plan de la patria perdón del carnet de la patria y por supuesto que atiende al plan de la patria inteligencia de negocio hasta ahora donde llega permite que el subsidio sea al individuo y que el individuo al comprar obtenga su subsidio lo mismo con la gasolina por eso el carnet de la patria para evitar estos desvíos por supuesto donde el supervisor tiene gran responsabilidad pero quiero hablar de lo segundo que es lo que más preocupa la guerra económica una de las cosas que más atacó fueron los valores de la sociedad y aquí lo que estamos viendo que se demuestra es como estamos enterrando o como quiso enterrar la guerra económica el valor de la solidaridad acuérdense que uno de los valores centrales de la revolución bolivariana es la solidaridad impuesta ahora desde el individualismo corrupto el sálvese quien pueda ese es un valor de la guerra económica un antivalor de la guerra económica y para eso tiene que enterrar la solidaridad y lo que es lo que vemos nosotros en ese valor el individualismo el sálvese quien pueda aquí como el empresario esto se va a acabar vamos a robar el salario de los trabajadores vamos a votarlo vamos a reintegrarlo todo eso negra es cultural como tú lo decías y va lo mismo a acabar con aquello que nos sembró Chávez tan hondo como es la solidaridad el respeto entre nosotros en el sálvese quien pueda ahí están parte de las consecuencias por más razón hay que combatirlo ellos quieren matar una generación que nosotros ganamos una época que ganamos por allá estaba de cumpleaños hace dos días también el compañero Chugabi Hidalgo allá en el Delta saludo Chugabi al fastidio por allá en el Delta te quiero mira bueno eso es para que no digan que aquí se está jugando carrito de que aquí que se está auscultando o se están tratando de obviar algunas denuncias que vienen del pueblo ahí caiga quien caiga aquí nosotros no nos estamos cayendo a coa aquí hay una ofensiva necesaria de ese pueblo que se despliega en batalla que saca la dicha que ya la dicha no es la constitución sino la lista de precios para hacer valentos hermosísima al principio del programa la hizo Pedro que el 11, 12, 13 de abril el pueblo salió con la constitución a defender al presidente esta vez este nuevo abril es con la gaceta es con este tema de la guerra económica estamos en el mismo escenario estamos planteados en el mismo sitio pasa que bueno ahora es otra generación que nos toca no como los señores mayores como mango pero ya salimos la narración de relevo nosotros vamos pa'lante pero es la guerra de todos nosotros somos nosotros los soldados que tenemos que salir a defender esta vuelta y lo vamos a hacer en paz y lo vamos a hacer en revolución y lo vamos a hacer en socialismo porque hay conciencia hay partido hay pueblo hay líder hay líder hay todas las condiciones para hacerlo que nadie se desespere tampoco se me atrase vamos a ir al golpe de la hacha como dicen allá en la sierra había como había como un letargo dicen por ahí viste maestro que tengo prisa habían tantos golpes diarios que la gente estaba como tratando de buscarle la brújula aturdida y una persona al cual la oposición ha considerado como bruta verdad como carente de inteligencia como carente de liderazgo de suspicacia le hace como una especie de harakiri a ellos en el ámbito económico les voltea las preguntas verdad y se quedaron ellos sin respuesta ahora bien del éxito de la victoria o esta victoria necesariamente está ligada con el liderazgo también del pueblo si el pueblo no sale a defender sus precios y su salario hermano es otra época de la generación boba como denominaron en algún momento determinado y yo creo que esta generación no es boba no es pendeja porque Chávez verdad más allá de las consideraciones de la muchacha de Grau Fahrenheit o escala de Richter o la señora Conce Comercio que dice que ella no sabe multiplicar o dividir pero si sabía multiplicar sus ganancias y el salario y si cuando enseguida aumentaba el dólar enseguida aumentaban los precios pero cuando bajaba el dólar no bajaban los precios bueno a esa señora le decimos que le anteponemos el chavismo bravío el chavismo que si está dotado de inteligencia de suspicacia y que defiende sus derechos en el terreno de la batalla donde usted nos quiera poner este pueblo va a saber defender las grandes tareas que nos puso Chávez las medidas de Maduro son para la reconstrucción del salario del poder adquisitivo a través del equilibrio fiscal cambiario y monetario monetario cambiario y fiscal esos tres van de la mano ahora tenemos que ir a la producción y el financiamiento de la producción para sostener estos tres elementos fiscal que se resuelve en gran medida con el ingreso que va a generar la gasolina con el nuevo sistema de impuestos que ahora lo que se plantea no es más que un régimen de pago adelantado porque yo jugaba a la a la inflación para que cuando me tocara pagar el impuesto sobre la renta bueno que voy a pagar nada nada pero además de paso yo también jugaba a la evasión a la ilusión y a cualquier otro tema ahora yo voy a tener impuestos en pago adelantado mayor fuerza del estado voy a recaudar liquidez a diario y semanal lo cual es importante para tener mejor equilibrio fiscal que lo que ingrese y lo que lo que ingrese y lo que egrese se equilibre pero no porque recorté la inversión social no porque congelé salario no porque me robé las prestaciones de los trabajadores sino porque el que más tiene más paga porque vamos a hacer de la gasolina un ingreso soberano para que sigamos pagando la gasolina más barata pero los venezolanos con el carnet de la patria y que han querido confundir el tema yo veo a Vladimir Villegas desesperado todos los días buscando la vuelta a todos les hace la misma pregunta pero Diosdado dijo que si no tienes el carnet de la patria vas a pagarlo en dólares pero hermano que te cuesta sacar el carnet de la patria y que ese sea una asignación directa a ti deja tu rollo a ti y no a las mafias que tenían 500 carros verdad y que se lo llevaban todos los días por la vía de San Antonio y llevaban la gasolina y después Colombia exportaba y decía gasolina verde y era gasolina venezolana y le sacaban dólares a esa gasolina que salía por contrabando y por eso está Freddy Bernal cayéndose a tiro con esa mafia que está allá en Europa que está en esos sectores que bueno que están clamando por tener más financiamiento y más gasolina para poder producir cocaína pero es que además Caprines se ve bonito en el canela patria a mí me invitaron el sábado pero negra llégate para que veas a la señora que sacaron a relucir sus grandes sombreros gorros lentes bufandas y demás sorongos y asociados toda esa cosa tú el pertechero en el este haciendo la cola para sacar el carnet señora no le dé pena mira la etiqueta independencia económica en este acá la tenemos en tercer lugar en tercer lugar gracias Andrés el ojo sin ti no hubiese podido porque no nos lo dos somos nada sin ti la vida es nada tú sabes que quería pero el salsa tú sabes que querían los tipos es que están esperando el green card el green card claro porque el carnet de la patria es demasiado por favor es demasiado negroide ellos querían el green card el alcalde de Ciudad Bendita es un programa económico no son medidas dilo si hermano no son medidas económicas Roque Valero saludos Roque cuando te vean un operativo en Ciudad Bendita hermano hablamos de resto no tienes cabida en este programa Bolívar siempre Bolívar Bolívar mañana sale un reportaje acá en este programa que dice con los muchachos en la plaza Bolívar los que están carnetizando que están allí que hay bastante escuálidos Tacho en la plaza Bolívar con lente grande sacándose carnet de la patria relajado compadre el carnet ¿sabe que me planteó ayer Orlando Camacho? que sacáramos el carnet de la patria empresarial claro pero estaba bien cambiarle el nombre el mismo museo pero está bien porque el carnet de la patria es para los patriotas ahora donde no lo vamos a dejar entrar es el carnet de el PSU porque el carnet de el PSU si es para los camaradas el carnet de la patria es para los compatriotas un nivel o sea todos aquellos que nacen en la patria ahora los que no tienen el green card es aplicarle inteligencia de negocios teleseguimiento y telecontrol o sea es de llevar la tecnología a la administración pública hermano la big data la big data el telegobierno que lo dirige supuestamente un bruto le aplicó inteligencia de negocio a ustedes y ustedes quedaron locos y quedaron deshabilitados quedaron locos y una asignación directa de la riqueza de la nación la riqueza de la nación no para que se lo lleven los rastrojos toda la gasolina y después la exporten como gasolina verde con petróleo en Colombia eso es lo que tienen preocupado a más de uno eso es lo que les duele eso es lo que les duele en realidad le estás quitando el financiamiento a la logística y por eso va a Frey Bernal y le caen a tiro en Orope pero no contaban con la astucea del Frey mira vamos con el twitter señor tenemos los twitter van a estar candentes el día de hoy arroba bolívar zamora dice lo siguiente excelente ponencia del compañero constituyentista hay que revisar la cadena para neutralizar al intermediario arroba rt notas la señora de consecomercio que no se disculpe que baje la aplicación calculadora soberana y taque su cuenta arroba jy 21 locales usuleros del boulevard panteón cerrados desde el lunes con excusa de fallas en punto de venta vamos por ello ajá vamos con eso ya yo sé por qué se sienta ya mango claro arroba un par piso a Andrés bueno pero aquí se va a mí Andrés saludo a ti y a los muchachos de ZK hoy hay que comisionar mira mango tú me haces hay que comisionar otras autoridades levántate hermano hay que comisionar otras autoridades para el sur del estado bolívar todo está descontrolado los precios de la carne 250 por ahí pedro eso es en bolívar si marrón 207 se yo no pedro leíste hermano desde lejos gloria a dios especificar el atún y la sardina de 170 gramos y las otras presentaciones la venderán al precio liberado desaparece esto arroba arroba jesús isle profe en tronconal barcelona estamos a merced de los comerciantes no fiscalizan bueno pueblo activarse porque no hay que esperar que nos haga el estado toda la chamba arroba piso jesús dimas isaq el matadero industrial de turmero se llama fica fica está votando al personal y no está beneficiando el ganado mande gente que no se dejen corromper pendiente y vista arroba hindú piso anderi bueno es hindú anderi la amiga urge activar mecanismos para acceder a materia prima importada desangran a pequeños y medianos productores y también a pequeños y medianos industriales tengo que hacer una cuña aquí en ZK están haciendo exámenes de oftalmología gratis pueden venir cuando quieran oyeron misión milagros ya yo me di cuenta un saludo a Rosa tú estás a que parten más twitter nos tenemos que ir nos vemos el día se lo hizo corto el programa de mañana pero bueno el día el próximo jueves estará el fiscal general aquí en zurda conducta ay chamo 43 detenidos 43 detenidos y cantando y se cumple un año de bueno de designarlo la constituyente como fiscal general de la república y también quiero mandarle un saludo al compañero Fidel Madroñero que tiene un programa nuevo por las redes sociales que se llama Tumbarrancho Grumet ¿ese es el hijo de Lila? el hijo de Lila Morillo hermano 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 Fidel Madroñero quiero aprovechar para saludar a la gente de Punta Cardón que también me está escribiendo tienen tremenda audiencia ustedes en Paraguana full audiencia ¿sabe qué? el maracucho es el único hombre autorizado en este país para decirle papi a otros ni que suene raro eso me lo estoy aprendiendo estos días mira nos tenemos que ir nos vemos el día de mañana con más videos más denuncias y bueno la voz del pueblo gracias y te queremos siempre la voz del pueblo es la voz de Zurda Conducta nos vemos chao hasta luego muchísimas gracias hermano churruwala dale bueno